Bueno, creo que es lo que todos estamos esperando, que la escuela funcione, que los chicos encuentren en este lugar educativo un lugar donde sentirse contenidos, donde poder educarse, donde nos respetemos, todo lo que estamos generando es para bien de la escuela. Tanto Julio como yo estamos acá con las puertas abiertas de la institución para que vengan, para que entre los profes, el equipo directivo, los papás, hagamos que esta escuela funcione. Bueno, una de las cuestiones que también se vio es que habían perdido un poco de matrícula. Sí, yo creo que el tema de la matrícula es un tema importantísimo en una institución, pero para eso estamos trabajando hoy, para que este tipo de problemas no son inherentes justo a esta directiva, digamos. Entonces, a partir de hoy estamos trabajando en hacer consenso con los profesores, en ver cuáles son las técnicas de evaluación, cuáles son las prioridades para que los chicos puedan terminar el año de la mejor manera. Bueno, y en el taller, Julio, porque también tenemos entendido que fuiste elegido por los propios alumnos como asistente de dirección. Sí, sí, gracias a los chicos, bueno, y a algunos padres que también confían en nosotros. Empezaremos y seguiremos trabajando, como siempre lo venimos haciendo hasta ahora, con el esfuerzo, el sacrificio por ahí de algunos docentes, y gracias al apoyo que vamos a tener del grupo de padres para solventar algunos gastos, que en los talleres son muchos los gastos que hay, y por ahí se desconoce de cuánto pone cada docente, pero con sacrificio y esfuerzo de la parte nuestra y del resto de los docentes y de los padres, y con la colaboración de los chicos, yo creo que vamos a levantar la escuela y la vamos a sacar adelante. Bueno, ¿cuál sería tu rol específicamente? Porque hablaste recién como alguien que trabaja en el taller, ¿no? Como asistente de dirección, ¿cuál es tu rol? Bueno, yo voy a ayudar a Sonia desde lo pedagógico hasta lo organizativo. Mi idea es trabajar en la parte curricular, la parte pedagógica y de contenidos, junto con los coordinadores de curso, y trabajar más que nada todo lo que sea organizativo y darle una mano a ella en todo lo que se pueda. Bueno, Sonia, entonces la cuestión es poder brindar el máximo esfuerzo para que la institución educativa brille. Sí, creo que estamos todos en eso. Yo creo que hoy la escuela se abrió con otras energías, con otra gente, con otra fuerza, si bien el grupo que está trabajando tanto de padres como de docentes, como todo lo que rodea esta institución es el mismo, inclusive los estudiantes, obviamente, estamos con otras fuerzas, con otras energías y con ganas de que esto salga adelante. Y la responsabilidad que significa el rol de director. Por supuesto, creo que es lo más importante. Yo considero que estoy a la altura del cargo. Esto se hace solamente poniendo las cosas en su lugar y gestionando desde donde se tiene que gestionar. Bueno, esperamos entonces el mayor de los éxitos y próximamente haremos un seguimiento también, considerando que esta institución educativa tiene muchos proyectos y mucho para brindarle a la sociedad. Exacto. Próximamente, todos sabemos que en octubre se abren las inscripciones, así que estamos visitando a las escuelas, vamos a hacer la escuela abierta, sabemos que en noviembre tenemos el fogón, o sea, por delante nos esperan muchos proyectos que estamos esperando que no solo la comunidad educativa, sino toda la comunidad de Corral de Gusto nos apoye, como siempre lo hace en cada una de las actividades en el fogón, en la escuela abierta. A la gente le interesa ver lo que los chicos producen en los talleres, cómo son las instalaciones de esta escuela, y todos sabemos que esta es una escuela que tiene un perfil de alumno específico y que no hay en otro lado. Entonces, bueno, estamos con todas las expectativas puestas en eso. Espero que resulte.